Yo voy a darle pie, vamos a empezar con las doctoras, para que la doctora Gómez hable con respecto a la diabetes y la injerencia en tu especialidad con respecto a la diabetes y la mujer embarazada o el embarazo que produce una diabetes también. Sí, bueno, primero vamos a definir lo que es una diabetes gestacional. La diabetes gestacional es cuando hay una alteración de estos hidratos de carbono que se van a detectar durante un embarazo en curso o a veces puede ser diagnosticada, digamos, durante el embarazo, pero es una paciente que ya venía con una diabetes anterior. Entonces tenemos dos grandes grupos de pacientes, aquellas diabéticas que se embarazan y posterior tenemos aquellas pacientes que están embarazadas y que posteriormente se les descubre su diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en las embarazadas? Generalmente nosotros en los controles obstétricos lo que pedimos son las glucemias en ayunas. Si esas glucemias en ayunas vienen alteradas con dos valores por arriba de 100 mg por decilitro, se hace el diagnóstico. A veces es necesario provocar, digamos, esta alteración para que sea detectada porque muchas veces suele ser asintomática. ¿Y cómo hacemos esto? Lo primero que hacemos es sacar una glucemia en sangre en horario de, digamos, de ayunas y posteriormente se le da de tomar una solución que es muy azucarada al embarazado durante 5 minutos. Posteriormente, aproximadamente unos 120 minutos más tarde, se vuelve a tomar la glucemia y si ese valor está por arriba de 140 mg por decilitro, se considera a esa paciente con una diabetes gestacional. ¿Cuál es la importancia, digamos, en sí de saber si esa paciente es diabética o no? Porque tiene muchas implicancias y complicaciones a nivel tanto de la madre como del feto. A nivel, digamos, materno va a estar condicionado si es aquella paciente que es diabética y se embaraza de la paciente que se descubre durante su embarazo. ¿Por qué? Porque generalmente la paciente que ya tiene su diabetes de alta tiene todas las complicaciones que aparecen en una persona que es diabética. Problemas renales, problemas cardiológicos y a nivel, sobre todo, también ocular. Entonces, cuando una paciente de esas características se embaraza, es mucho más probable que el embarazo altere, digamos, su enfermedad de base y se produzcan más complicaciones. Son pacientes generalmente que hacen presión alta, partos prematuros, recién nacidos de bajo peso, pueden tener aumentos del líquido amniótico y cuando nacen los recién nacidos también tienen complicaciones y entre ellas las que más preocupan son el descenso también del azúcar en esos bebés. Son bebés también muy prematuros, a veces de bajo peso y pueden tener los diferentes tipos también de secuelas con respecto a eso, sobre todo en malformaciones cardíacas que son las más importantes y es por eso que después vamos a hablar de algunos controles que hay que hacer. Las pacientes que se embarazan y que posteriormente se les descubre la diabetes generalmente tienen tendencia a tener bebés mucho más grandes, es decir, mayor de 4 kilos, son pacientes que también hacen complicaciones de presión alta, también pueden tener aumentos del líquido amniótico, es decir, el líquido que recubre, digamos, al bebé y tienen también problemas durante el trabajo de parto, porque al ser bebés más grandes el parto puede ser instrumental, es decir, ayudado con forceps o a veces provocar pequeñas distocias en los hombros, es decir, es como que el bebé queda en el canal del parto porque es muy difícil que salgan los hombros al ser bebés grandes. Y eso hace que también, por supuesto, se aumente la incidencia de cesáreas, con lo cual aumentamos morbilidad a esa mamá. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico en sí de la diabetes, hablamos, digamos, también junto del tema del tratamiento. En la embarazada el tratamiento básicamente es las medidas higiénico-dietéticas, es decir, por un lado está la dieta, que después posteriormente la doctora Cernández nos va a explicar en qué consiste, y a eso se le va a sumar algo de actividad física de acuerdo a las condiciones obstétricas, es decir, si esa mamá está en condiciones o no de hacer ejercicio en que sea leve. Y posteriormente, si esa paciente no responde con esas dos medidas higiénico-dietéticas, se le agregará la insulina. Cuando nosotros hacemos los controles durante el embarazo en estas pacientes, los controles obviamente son mucho más estrictos porque son embarazos de alto riesgo. ¿Cuáles son esos controles? Habitualmente son cada 15 días o cada 10 días, dependiendo si esa paciente se maneja con dieta o con insulina. Y posteriormente se hacen algunos estudios a partes de las pacientes normales. A eso se le suma, por ejemplo, a parte de las ecografías obstétricas que se hacen, un ecocardiograma fetal es porque habíamos mencionado que estas pacientes tienen tendencia a ser bebés con malformaciones congénitas, sobre todo cardíacas. Entonces se enfatiza mucho en el tema del ecocardiograma fetal. Y para evaluar la salud de bebés se hace un estudio especial que se llama Ecodoppler, que consiste básicamente en mirar que esos vasitos que cubren, que van a hacer la placenta y todo eso, estén bien, porque eso significa que el bebé va a estar bien nutrido. En sí, muchas veces después de que nosotros hacemos los controles, tenemos que volver, las pacientes que ya eran diabéticas anteriormente, después vuelven a sus controles habituales. Aquellas mamás que se les descubrió la diabetes durante el embarazo, lo que se hace posteriormente es una reclasificación. Es decir, aproximadamente a las 6 semanas después del parto, se vuelve a hacer la prueba que habíamos hecho el diagnóstico y de acuerdo al valor que dé, la categorizamos a esa paciente como una paciente que es normal, es decir, que tuvo solamente diabetes durante su embarazo y posteriormente, si esa paciente sigue con esa prueba, digamos, alterada, la consideramos recién una paciente diabética.